Subimos al casco. Turistas por donde vayamos, botella o latanman. En julio se recogen solo en esta zona más de 180.000 kilos de basura. Mucho menos que en un mes de enero. En el casco más turistas no guarda relación con más basura. Si vienen turistas, ¿pero qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos de turistas en otras ciudades. Y también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el casco viven muchos estudiantes que estudian en la universidad y que los meses de verano se van. No hay un problema de volumen de residuos en verano en el casco. Y para la hostelería existe el servicio de recogida puerta a puerta. Ahora mismo no hay recogida selectiva para ellos. Separan muy bien el cartón. En breves fechas comenzarán con el tema del vidrio. Fuera del casco, en el hotel más grande de Castilla-La Mancha, el de Atriz, la basura se separa en origen. La ley nos obliga a todo lo que es posible de reciclar lo hagamos. Nosotros nos ocupamos de reunir toda nuestra basura y tenemos un contrato con una empresa que es la que viene, recoge los contenedores de basura que ya están previamente discriminados. Una mayor ocupación hotelera tampoco aquí se traduce en más residuos sólidos. El volumen tiene que ver más con la actividad. Cuando viene un congreso de tres, cuatro días, de 600 personas que desayunan, comen, almuerzan, cenan y viven prácticamente en el hotel, se genera muchísimo residuo. Tienen un compactador, sus propios contenedores y una gestión de los residuos a la altura de lo que pide Bruselas.